En el marco de la reactivación económica, el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional durante este primer fin de semana de aislamiento selectivo responsable invita a toda la comunidad a visitar los destinos turísticos del departamento de Antioquia donde podrán encontrar lugares excepcionales para disfrutar en familia. Los pueblos llenos de colores e historia esperan por los visitantes, pero con responsabilidad. Si se viene para el oriente, en esta tierra se enraiza, también para que se coma la buena bandeja paisa, un plato que es exquisito, aquí yo se lo analizo, eso trae chicharrón, arepa, carne molida, huevos, arroz, chorizo, eso trae todo, eso es una cosa de locos. La bandeja paisa de mi Antioquia, lo mejor de lo mejor. Por parte de la policía del departamento, se realizará un acompañamiento permanente a todos los turistas para velar por la seguridad ciudadana y el disfrute de los atractivos y sitios patrimoniales. También las autoridades le recuerdan a los prestadores de servicios turísticos y visitantes el acatamiento estricto a los protocolos de bioseguridad, evitando aglomeraciones de personas y también utilizando frecuentemente tapabocas. Así mismo recordarles que al momento de visitarnos y de disfrutar de todos estos lugares, debemos de realizarlo de una manera responsable, segura y amigable con el medio ambiente. Acatando todas las medidas de bioseguridad y utilizando todos los elementos de protección. Esta estrategia tiene como finalidad la reactivación del turismo en el departamento, disponiendo de todo el personal policial y herramientas tecnológicas para brindar un acompañamiento cercano a la comunidad.